Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando te veré otra vez, mi vida, ¿cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor. Cuando te veré otra vez, mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles soñándote. Ven, ven, mi amor. Ven alegrar mi vida. Ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles. Solo ya no puedo más. Eso es desde la razón. Es porque te necesito, mía, mi amor.